Eras mi silla gamer Uy, ofertón Mi silla gamer La gente se cae ¿Por qué si tú no es? Ay Quizás fui tu cuy Eras mi cuy Quizás eras mi carro plateado No, ya no estoy así a mí Dices que se ha bañado Con la esponjita de verde Para lavar platos No, escucha Fuiste su vibrador Ay, chicos, se pasa Listo, bañado de por vida No, mentira, mentira ¿Cómo que me llenó el sol? ¿Qué? Quizás fuiste su mecánico Espectacular Espectacular Daffo, ¿tienes balcón? ¿Por qué? Yadier ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Tengo que recuperar Que me lo tuve que son ustedes ¿Por qué se ríen Cuando dije de lo del balcón? No, no sé La gente que está crey Contesto de balcón No existe Te lo juro Mentir No vale mentir Nosotros no nos mentimos Yo no te estoy mintiendo, boludo No sé ¿De qué están hablando? Es que tal vez fuiste su Juan Pablo Pero ¿Qué? Quizás fue el pie Iba a decir algo, pero no Porque me vas a quedarme No, gente, no Este es un idiota Ya me imagino que debe ser Pero ya No quiero saberlo Amigo, no sé por qué ahora faltan 4 horas 13 Quizás fuiste Sally No, está raro Quizás Maggie De Maggie si tienes que ¿Aló? ¿Cómo? Es que de Maggie si tienes cara Sí La gente no sabe No entiende Son tontos ¿Por qué tanta gente aquí en el directo, eh? Me parece extraño, hermano No hay que romper el estador ¿Cómo? Que de Berman En ti, Bobby Estamos aburridos y no tenemos sueño ¿Qué es esto? Ay, te voy a tocar a piscar Te queremos ver sufrir, mi lado ¿Y ahora? Oye Me da risa que Uno ya no puede dormir tranquilo Que le sacan el clip y le arman tal ¿Viste lo que nos hicieron? Qué risa Encima le ponen una onda Gente, hoy voy a dormir de nuevo igual Así que lo que quiero También es un clipcito así bonito Pónganme el mínimo un audio de una película Vale ¿Qué?